Petro sigue presionando la corte tras asedio contra el Palacio de Justicia. El mandatario izquierdista divulgó un mensaje para responsabilizar a los medios por construir burbujas comunicacionales. Tras el incidente en Bogotá, ya aseguró que todos los poderes públicos son controlables por el pueblo, por Oriana Rivas para Parampos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, nuevamente acudió a su cuenta X para esbozar declaraciones que parecen totalmente divorciadas de lo ocurrido en las calles del país los últimos días. Luego del asedio que sufrieron los magistrados de la Corte Suprema por parte de seguidores del Pacto Histórico, el mandatario izquierdista responsabilizó a medios informativos de construir dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad. Y es que también hizo referencia a la aparición de Verónica Alcocer, su esposa, en el carnaval de Barranquilla. En su mensaje Petro indicó que había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia en su contra. Sin embargo, al saber de la operación, la comparsa de la primera dama tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi gobierno, escribió. Esa afirmación, disfrazada de victimización, también luce apartada de la realidad, ya que en videos que circulan en redes sociales es posible escuchar abucheos contra el mandatario en el evento. De cualquier manera, sus palabras no hacen más que caldear los ánimos en un contexto político convulso donde el ojo luracán se posa sobre el Palacio de Justicia por la última votación para la elección del nuevo fiscal. Petro habla del Laupare. En pocas palabras, Petro culpa a los medios de comunicación por lo que está ocurriendo en Colombia. A pesar de que la manifestación contra el Palacio de Justicia fue la reacción de a su denuncia de supuesto golpe de Estado, luego de ejercer presión puertas adentro para que se escoja cuanto antes el nuevo fiscal general. Ahora asegura que en su equipo tiene información de un grupo coordinado de cuatro personas ajenas por completo a las manifestaciones, que habría bloqueado por 10 segundos la puerta de red al Palacio de Justicia y que retrocedieron ante la oposición de los manifestantes. Las imágenes del suceso demuestran que no fue así. No obstante, el presidente Petro se ha vuelto experto en negar realidades cuando éstas no le convienen. A su juicio, ambos eventos se traducen en que los titulares de los medios informativos están previamente diseñados al igual que los grupos que le harán legitimidad. Intentan construir lo que se llama un Laupare, es decir, que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo. Argumentó. Tampoco es la primera vez que un político de su naturaleza utiliza este término y que le ha venido también a figuras como Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del gobierno español y cofundador de la formación de extrema izquierda Podemos, así como a la exmandataria argentina Cristina Kirchner. Llamado a movilizaciones. No se han hecho esperar las reacciones por un mensaje que también menciona la garantía que da el gobierno de Petro a toda movilización ciudadana sin violencia y la aseveración de que todos los poderes públicos son controlables por el pueblo. Los llamados desesperados a movilizar la ciudadanía son los de un solitario que cree que puede seguir engañando con historias revolucionarias, afirma en respuesta la senadora María Fernanda Cabal. Cada trino de Petro es una invitación a sus milicias urbanas a tomar su poder. Lo maquilla el pacifismo y ver borrea comunista que suena muy bonito. Escribió por su parte el productor de Semana, Diego Santos. Mientras que otros usuarios destacan por qué no es propicio cambiar al fiscal general el medio de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente.